No recuerdo lo que le contesté, pero sí recuerdo verlo untándole mantequilla y mermelada al pan tostado y comérselo todo. En la noche, cuando me dispuse a dormir, recuerdo haber escuchado a mi madre pedir disculpas a mi padre por los panes tostados muy quemados. Nunca voy a olvidar lo que le dijo. Cariño, no te preocupes. A veces me gustan los panes tostados, bien quemados. Más tarde, esa noche me fui a dar el beso de las buenas noches a mi padre y le pregunté si a él le gustaban los panes tostados bien quemados. Él me abrazó y me dijo, tu mamá tuvo un día muy duro en el trabajo. Está muy cansada y además, un pan tostado un poco quemado no le hace daño a nadie. La vida está llena de cosas imperfectas y gente imperfecta. Aprender a aceptar los defectos y decidir celebrar cada una de las diferencias de los demás es una de las cosas más importantes para crear una relación sana y duradera. Un pan tostado quemado no debe romper un corazón. La comprensión y la tolerancia es la base de cualquier relación. Sé más amable de lo que tú creas necesario, porque todas las personas, en este momento, están librando algún tipo de batalla. Todos tenemos problemas y estamos aprendiendo a vivir. Lo más probable es que no nos alcance la vida para aprender lo necesario. El camino de la felicidad no es recto. Existen curvas llamadas equivocaciones. Existen semáforos llamados amigos. Luces de precaución llamada familia. Y todo se logra si tienes Una llanta de repuesto llamada decisión. Un potente motor llamado amor. Un buen seguro llamado fe. Abundante combustible llamado paciencia. Pero sobre todo, Un experto conductor llamado Dios. Una llanta de repuesto llamada laughter. ¡Gracias!